Las maravillas que ofrecen los avances de la tecnología y la competencia de muchas empresas lo podemos vivir en todo ámbito. Sobre cómo aplica esto al mundo del audio, pues no es la excepción. Varias empresas empiezan a diseñar algunos aditamentos o algunas otras herramientas que ayuden a tener una mejor experiencia. Y bueno, ya se observa desde hace mucho como algunos entusiastas del audio y audiófilos como tal no quieren tener que complicarse tanto con equipos tan grandes y pesados, pero tampoco quieren perderse el sentido de calidad de una experiencia audible magnífica. Habrá quien sí, pero es que esto ocurre más cuando se trata de disfrutar la música en la comodidad de tu casa con un equipo ya más grande. Ya hablamos de esto en los dabs, en un dongle, en un video anterior, el Zorlu Stella, pero es que es inevitable reconocer lo práctico que resulta tener estos aditamentos si quieres disfrutar de tu música a un nivel mayor de lo que te podría ofrecer un celular. El Tempotec Sonata HD Pro ya ha sonado mucho en tiendas y foros de audio por las prestaciones que tiene, combinado con una practicidad excepcional y la cereza del pastel, a un costo amigable con el usuario. Nuevamente tengo que agradecer bastante a la tienda de Daftec que me proporcionó este dispositivo y ya lo saben, dejaré el link de su página de Facebook en la descripción del video para que le echen un vistazo y si se animan a comprarlo, la recomendación jamás jamás estará de más. Estarán muy satisfechos con su atención y no soy el único en decirlo, muchos dentro y fuera de la comunidad audiófila reconocemos el excelente trato que llegan a dar. El empaquetado es muy práctico, es hecho de aluminio y también se siente muy bien. Lo podemos utilizar para almacenar el DAC cuando ya no lo ocupemos. Al abrirlo vamos a notar una cobertura de cartón con una serigrafía muy minimalista bien hecha. En algunos he visto que es de color blanco plateado, en este caso es de color negro. Y al retirar nos encontramos con el dongle no armado. Este es de conexión USB tipo C y está unido con un cable trenzado que es un poco delgado pero funcionalmente es adecuado hacia la terminación micro USB. Tenemos aquí también el transportador del DAC, este de forma rectangular, hecho también de aluminio con teclas de volumen las cuales van a sobresalir. En este caso para poder utilizarlos al momento de subir o disminuir el volumen. Por un extremo tenemos lo que es la entrada micro USB con la cual se va a conectar el resto del dongle y del otro lado la entrada del DAC de 3.5 milímetros. El diseño en particular no me gusta, se ve muy simplón pero bueno esto es una nimiedad porque obviamente lo que queremos es el sonido que es prácticamente su característica particular, especialmente lo que notamos en la parte trasera. El dongle ya armado tiene una extensión de unos 13 centímetros, poco más de 13 centímetros, entonces creo que también está bien. Contamos también con un adaptador de USB C a USB estándar para conectarlo a la PC sea el caso que queramos utilizarlo. Y por supuesto la etiquetita de Hi-Res, la cual si la pegas en el microondas, vas a poder escuchar el micro detalle y la textura de las palomitas de país, entonces al momento de que de que lleguen a reventar. Es más, lo pongo aquí en ese mueble y ya este mueble puede puede llegar a guardar archivos también en Hi-Res. Estas son las maravillas de esa maldita etiquetita. Bueno, entonces aquí podemos dejar guardado el DAC y transportarlo a todos lados donde querramos, en esta cajita de aluminio bastante coqueta, bien sea con este foam de recubrimiento o no, lo podemos guardar aquí y una que otra cosa. Sobre las especificaciones técnicas es plug and play, igual que el anterior dongle. Esto quiere decir que inmediatamente al conectarlo a nuestro dispositivo fuente va a funcionar y ahí vamos a tener la magia. Pero al igual que el dongle, el dongle anterior, para hacer más presente esa magia, tenemos que hacer algunas configuraciones, especialmente porque este aparatito, como lo pudimos observar, puede reproducir de forma nativa DSD hasta 256. Por supuesto, algunos celulares o PC no van a tener la capacidad de procesar estos archivos y eso nos va a ayudar. De ello hablaremos más adelante y de igual manera puede reproducir gracias a esto archivos de ya sea 24 bits a 192 kilohertz o 32 bits a 384 kilohertz. Cuenta con el chip DAC de Cyrus Logic, el CS43131, el mismo que tiene el HiVR 3 Pro, así que con eso pues ya se puede decir mucho o ya podemos sospechar un poco el potencial que llega a tener. No cuenta con una batería interna para funcionar, obviamente para esto va a necesitar la energía del dispositivo al que vayamos a conectar, pero sobre celulares no hay de qué preocuparnos. La eficiencia es un punto muy bueno de este DAC, por lo que no va a drenar exageradamente o de manera importante la batería de tu celular. Como mencioné, para aprovechar su máximo potencial habrá que hacer algunas configuraciones, pero hay que hacer hincapié que para realizarlas obviamente debe de estar conectado tanto el DAC como los auriculares en él. De lo contrario, la PC no lo va a reconocer o también el celular. Para hacer esto, para tener la magia o el potencial de todo esto, nos vamos a dirigir a la página de Tempotec para poder instalar los drivers necesarios para ello. Una vez entrando en la página nos vamos a dirigir al menú de support. De igual manera voy a dejar algunas capturas en la pantalla para que nos podamos guiar en esto y bueno dentro del menú de support le vamos a dar clic. Al abrir veremos que existe una gran gran lista de los archivos de descarga para instalar los drivers de algunos de sus productos que Tempotec tiene. Nos vamos a dirigir hasta el final de esta lista y nos vamos a encontrar con dos drivers como muestro en la captura. Uno es del Tempotec Sonata HD Pro, es decir, de este y el otro es de la versión normal, es decir, el Tempotec Sonata HD, no la versión Pro. Ambos los vamos a utilizar, pero primero vamos a descargar el último que aparece. Se trata de un firmware, la actualización para el Tempotec. Una vez descargado lo abrimos e iniciamos la aplicación. Al hacer esto nos va a aparecer una advertencia y vamos a decir que sí. Esta advertencia es para entregarle el alma a Tempotec. No se preocupen, el alma de muchos ya no está presente. No, no es cierto, eso no ocurre. Simplemente es una pequeña advertencia y nada más vamos de a colocar. Debemos de colocar ahí que sí. Va a salir otro cuadro de diálogo en donde nos va a pedir unos datos para poder hacer el proceso de la actualización del software. Nos va a pedir tanto el vendor ID como el product ID. Ya vienen ahí algunos números colocados por default, unas cifras colocadas por default, pero estos son incorrectos. Hay dos maneras de saber cuáles son las cifras correctas. Uno, viendo un tutorial de YouTube o dos, la forma más complicada porque nos gusta complicarnos la vida. Nos vamos a la configuración de nuestro equipo en el panel de control y damos clic en la sección de administrador de archivos. Haciendo esto tenemos una larga lista de los dispositivos que están conectados y al seleccionar la pestaña de dispositivos de juego, video y sonido vamos a encontrar ahí al Sonata USB Audio, como muestro en la imagen que me voy a poner por aquí. Accedemos a las propiedades y abrimos la pestaña de eventos. Encontraremos mucha información en un recuadro. Ahí es donde encontramos las cifras que vamos a necesitar. 22E1 y E203. Los vamos a colocar en ese respectivo orden, ya sea en el vendor ID y en el product ID, con todo y mayúsculas y le vamos a dar write IEP Room. Inmediatamente nos va a salir otro aviso en el que comenta que debemos de desconectar el TempoTec y conectar nuevamente. Aquí hay una pequeña controversia porque hay algunos usuarios que comentan que debemos de esperar unos cuantos segundos. Realmente yo no esperé y no tuve problema para esto. Al hacerlo y conectarlo nuevamente vamos a distinguir que en nuestra lista de dispositivos el TempoTec desapareció. Una vez conectándolo no aparecerá, sino que lo va a reconocer como si fuera otro dispositivo con otro nombre, como aparece en la imagen que también voy a dejar ahí. Es normal, no debes de preocuparte. Al darle OK en la ventanita que apareció, va a aparecer una barra de progreso y una vez hecho esto realizado correctamente, va a finalizar con otro aviso donde menciona que los datos fueron sobrescritos correctamente. Y así hemos actualizado el firmware del TempoTec. Ahora, para poder utilizarlo en Fubar con ASIO, es muy similar a lo que observamos la vez pasada con el Estela Zurlo. Pero primero tenemos que volver a la página de TempoTec donde vimos los dos archivos que necesitamos. Ahora sí, vamos a descargar el archivo que dice Sonata HD y una vez que esté nuestro equipo, abrimos la carpeta e iniciamos el programa de Setup. Este abrirá un paquete de instalación. El proceso es muy sencillo, vamos a darle que sí a todo y una vez terminado pedirá que se reinicie el sistema. Posterior a esto, ya tendremos el driver para ASIO. Si no conocemos el proceso para la instalación de este protocolo de audio en Fubar, no hay problema. Nos vamos a dirigir a la página del reproductor, a la página de Fubar, obviamente, y vamos a la pestaña de componentes. Hay que acudir en la parte inferior, porque vamos a tener también una lista de muchos componentes, pero vamos a acudir en la parte inferior, donde encontramos un link que dice ASIO Support y lo vamos a descargar. Haciendo esto, bien, podemos dar clic inmediatamente al archivo para que se instale inmediatamente o automáticamente, o abrir las preferencias de Fubar, para que de esta manera, a partir del mismo programa, lo lleguemos a instalar. Una vez hecho esto, ahí mismo en Preferencias, nos dirigimos al menú de Playback, en la sección de Output, y nos mostrará otro menú, el cual, al abrir la pestaña, observaremos la opción para ASIO Sonata HD. Y listo, ya lo podemos utilizar. Y lo vamos a corroborar, obviamente, de esta manera, y podemos hacer las configuraciones, en este caso, de cómo queremos que se comporte sobre el DSD. Ahora, una de las cuestiones importantes, obviamente, aquí es el sonido. Vamos a tener un sonido transparente, sin agregados molestos, o un ruido de fondo, incluso en auriculares sensibles. Habría estado genial probarlo, precisamente, con los Audiosense T800, pero ya sabemos que esos fueron solamente un préstamo que tuvimos de mundo Hi-Fi OS. Pero, bueno, en algunas revisiones comentan que no llegamos a tener algún problema o presencia de His al momento de utilizarlos. Entonces, está excelente este punto. Si bien puede que una frecuencia no destaque más que la otra, se puede percibir un ligero, ligero perfil cálido. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que también depende el tipo de auricular que llegues a utilizar al momento de probarlo. Para hacer pruebas, es necesario tener un auricular lo más equilibrado posible para así encontrar las diferencias en cuanto al dispositivo que utilizabas anteriormente y el dispositivo que utilizas en la actualidad. En lo particular, al inicio, fue muy difícil encontrarlas en este y en el anterior dongle del que hablamos, incluso en ese video también lo comenté, hasta que hice esto, que los auriculares que mencioné en ese video, pues también los llegué a utilizar aquí para encontrar mucho mejor esas diferencias. Las frecuencias se respetan y no existe un mal procesamiento de la música, aunque por ese perfil cálido puede resultar que algunos auriculares con este mismo perfil se expresen con mayor énfasis y control. Géneros con un perfil divertido se verá muy favorecido con esto, pero esto no quiere decir que no podemos descubrir el detalle de otras piezas que otras piezas puedan ofrecer. Géneros de esta manera también en el cual se mantienen con un perfil ya un poco más tranquilo, un poco más calmado, también vamos a encontrar mucho detalle. Las texturas del sonido y la limpieza que ofrece este DAC nos relata el buen procesamiento que este realiza y la buena implementación que llega a utilizar. También es muy importante, muy muy importante mencionar que una vez conectándolo, bajemos el volumen de nuestro dispositivo fuente, ya sea el celular o la PC. Ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, en otras revisiones, que el volumen puede estar muy alto al conectarlo por primera vez y nos puede dar una sorpresa muy muy desagradable o incluso lastimar nuestros oídos. Así que recomiendo que la primera vez que lo lleguemos a utilizar, el dispositivo fuente que vamos a utilizar lo tengamos en un volumen bajo y subamos poco a poco el volumen para no tener un sonido sumamente molesto. Sobre este aspecto también, en los botones destinados para este fin, hay que tomar en cuenta que tenemos pasos agigantados en la intensidad de un punto a otro. Es como si avanzara tres o incluso cuatro pasos en el sentido de volumen. Habría sido bueno que existiera un regulador más preciso en este conteo porque la diferencia en escala mayor es considerable. Bien, esto puede beneficiar auriculares pesados o un poco más difíciles de mover, pero si tratándose de in-ears es una situación que tal vez llegue a molestar. Al igual que la estela, la salida del dispositivo se va a condicionar de acuerdo a la impedancia de los auriculares que conectemos. Esta optimización hará que tenga una ganancia automática y así dar la potencia suficiente para mover auriculares que son más exigentes o hambrientos. Pero aquí tenemos otro inconveniente. Dicho aspecto no se puede modificar inmediatamente y la ganancia no se puede modificar de manera manual. Así que hay que tomar el mismo consejo que mencioné hace rato sobre el volumen, si es que utilizamos unos over-ears un poco exigentes y después utilizamos unos in-ear. Mantener el volumen un poco bajo para que cuando se haga esa modificación en cuanto a la potencia de salida pues no lleguemos a tener ningún problema. Sin duda es una excelente opción para tenerlo. Si lo comparamos por ejemplo con el otro dongle, que lo tenemos por acá, el estela, considero que el estela da un sonido un poco más refinado y limpio en comparación con el Sonata HD Pro. Aunque las diferencias realmente son mínimas. Además, el primero se percibe ligeramente brillante, mientras que el segundo se percibe ligeramente oscuro. Son diferencias muy sutiles pero en algunas piezas si lo vas a notar. Aquí ya es cuestión de gustos. Sónicamente yo prefiero más al Zorlum, pero si se trata de la cuestión económica, me decantaría más por el Tempotec. Además de que la brecha audible no es tan grande. Sus diferencias como mencioné son sutiles, aunque el costo sí podría ser que muchos prefieran al Tempotec. Sobre esto, en Daftec podemos encontrarlo en $1,380 pesos, ya con envío incluido, lo mismo que habíamos mencionado con el Zorro en cuanto a su costo. Así que insisto, el Tempotec es una excelente demostración del concepto de calidad-precio. Aunque por supuesto no tenemos aquí una de las ventajas sobre el Zorro, que es la transmisión o la decodificación MQA. Si bien habrían cosas que mejorar sobre problemas de diseño, tanto funcional como estructuralmente, por esta forma que a mí sinceramente no me gusta y no me llama la atención, pero comento, es una nimiedad o es algo de poca importancia al tratarse del sonido que llegan a entregar. Y bueno, y sobre la cuestión funcional, pues especialmente hablando de la ganancia y el conteo de volumen. Creo que es una muy buena opción para no tener que cargar con un dispositivo aparte de nuestro celular o mejorar la experiencia sonora de nuestra computadora para poder procesar archivos de mayor calidad con los pasos que ya mencioné. Pero si tampoco nos queremos complicar tanto en ese sentido, ya tendremos una calidad de sonido mucho mayor con este en comparación con los demás dispositivos. Este es un mundo grande y pues cada día, cada día se viven nuevas formas de vivir, disfrutar y analizar nuestra música. Los dongles, yo llegué a ser un tanto escéptico por ello y sobre todo la cuestión de la eficiencia, pero créanme que es una muy muy buena opción en este sentido. Las empresas siguen compitiendo, las empresas siguen mostrando nuevos productos con mejores características a un costo accesible y con mayor practicidad y quién no nos puede decir la próxima sorpresa que vamos a tener en este sentido. No lo sabemos, pero las empresas siempre andan innovando en este punto.